Denme todo que es que hoy me lo llevo yo. Hola a todos, yo soy Laura Mejía y bienvenidos a mi canal. Para el video del día de hoy, como seguramente en el título, les traigo otro video super extremo, reto slash experimento, en el que voy a estar yendo a comprarme todo en una tienda. Estuve en Estados Unidos desde poquito, entonces fui a buscar cuánto costaría, cómo sería comprarme todo el maquillaje de la tienda más barata. Entonces yo llegué, dije, denme todo que es que hoy me lo llevo yo. Y pues nada, obviamente quería compartir todo el resultado con ustedes, ir probando los productos, a ver qué tal estaba todo. Así que si esta es la primera vez que tú estás viendo uno de mis videos y aún no te has suscrito a mi canal, quería invitarte super rápido a que lo hagas. En la parte de abajo vas a poder encontrar un botón, es completa, completa, completamente gratis. Así vas a poder ahorita su familia y no perderte ninguno, 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 ninguno de los videos que yo subo. Y sí, empecemos entonces. Acá vamos a llegar entonces a la tienda de un dólar, donde todo vale un dólar. Estuve investigando entonces dónde podría encontrar el maquillaje más barato y de alguna u otra manera terminamos aquí. Porque hay muchos lugares donde venden maquillaje, pero entonces hay una gran variedad de marcas un poco más caras. Y no, 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 yo quería venir a lo más, lo más barato. No sé qué tal va a ser la sección de belleza, entonces bueno, vamos a entrar a ver con qué nos encontramos, cuánto nos llevamos y pues lo más importante, cuánto va a costar todo esto. Bueno, la sección de maquillaje no es pues que uno diga qué locura, qué montronón de variedad, pero pues algo es algo, tenemos dónde escoger, entonces pues vamos a empezar pues a, no sé, supongo que iré en orden, entonces tomando de arriba, es como de arriba para abajo. Bueno, acabo de salir entonces y pues la verdad, no sé, me esperaba más productos, pero a la vez es raro, porque siento que conseguimos muchas cosas, pero a la vez esperaba más otros videos en los que me he comprado todas las tiendas, salgo siempre con un montonón de bolsas, entonces bueno, aquí únicamente salí con dos, pero de todas maneras el recibo está largo, o sea, en realidad sí fueron muchas cosas, en total fueron 52 dólares y se hace que decir que nos compramos 52 cosas, entonces bueno, vamos a ver entonces para mostrarles todo lo que tengo acá. Bueno, acabo de llegar a mi casa, no mentiras que no, no acabo de llegar a mi casa, llegué a mi casa hace mucho tiempo y quiero preguntarles antes de empezar, a ver si ustedes me siguen hace un tiempo, sienten que ya saben diferenciar cuando estoy en Colombia y cuando estoy en Estados Unidos, porque bueno, si me siguen hace un tiempo sabrán que aquí solía grabarles muchos videos, pero pues hace mucho tiempo no me sentaba aquí, tuve que viajar otra vez a Colombia, entonces me traje todo el maquillaje para poderlo probar aquí entonces con ustedes, yo lo empaqué súper bien para que me llegara perfecto, intacto, y bueno, déjenme decirles que tengo muchas cosas que les quiero mostrar, todas maneras estoy como un poquito impactada, porque, o sea, es mucho pero a la vez no es tanto, en estos videos de me compro todo, me he dado cuenta que siempre, en todos los lugares los resultados son muy, muy, muy distintos y bueno, esta vez no fue la excepción, como les digo en estos videos, así que vamos a empezar en orden, creo que empecemos por la piel, siento, me siento como atacada, me siento atacada porque, vean esto, hay muchos productos, hay muchos productos y cuando hay tantos productos yo como que me estreso un poquito porque no sé ni siquiera por dónde empezar, entonces, pues empecemos por la piel, empecemos por la piel. Bueno, para darle orden al asunto, entonces voy a estar empezando con todo lo de cuidado de la piel y preparación de la piel, entonces por acá tengo algunos pañitos húmedos, tengo aquí unos pañitos húmedos que supuestamente tienen retinol y tengo dos mascarillas. Bueno, en este momento no tengo nada de maquillaje, de todas maneras, no sé si logran notar que me veo un poquitico más bronceada porque yo a veces me hago un autobronceado y me lo hice hoy, entonces, pues no sé, quítenme, pues voy a tomar un pañito húmedo de los que supuestamente tienen retinol, digo supuestamente porque, no sé, no quiero decir nada del lugar, pero de todas maneras es un lugar como muy económico, no mentiras, no, ¿no saben qué? No, estoy siendo una persona que juzga y la verdad es que uno así no puede vivir la vida, de pronto es algo de retinol y es barato, de pronto, no lo sé, no lo sé. Voy a tomar el pañito húmedo, de pronto como para quitarle exceso de grasa, exceso de autobronceado que me haya quedado por ahí. Yo no sé, siento que yo con los pañitos húmedos, si les estoy muy honesta, soy cero exigente, pues a mí, con tal de que eso quite el maquillaje, ya, pues, todo bien. Ahora entonces vamos a pasar a hacer una mascarilla, entonces, como tenemos dos mascarillas, pues aprovechemos y las hacemos las dos, no, es que ustedes no han visto como en algunos videos o en fotos cuando la gente utiliza como una mascarilla para algo y otra mascarilla para otra cosa, pues aprovechemos y utilicémosla, entonces esta es una mascarilla de ácido hialurónico, yo les voy a hacer muy honesta, a mí estas mascarillas como que no me gustan, es que eso viene como lleno de producto y como que siento que no sé, como que se riega por ahí, ah, no sé, no sé, yo me siento como rara, pero bueno, vamos a ver. Ay, bueno. No estoy cómoda, no estoy cómoda, ¿saben qué? Yo aprendí cuando uno no está cómodo, uno se va, entonces eso es lo que está pasando en este momento. Pues como que muy rico y todo, pero no, tal vez esta mascarilla, eso, y no sé, realmente era ácido hialurónico, como que sentía que traía tanto, tanto producto que me saturé, me sentí saturada. ¿Será que está así remo de los puntos negros? Yo una vez vi que esto como que era de mentiras, que esto en realidad no funcionaba, pero pues esperemos que sí, a ver. Está leyendo aquí las instrucciones, súper rápido, yo nunca, nunca leo las instrucciones, porque quería ver cuál era la logística de esto. Dice que el rostro tiene que estar un poquito húmedo, entonces creo que fue una buena idea ponerlo justo después del cosito. Ojalá se actúe, le tengo mucha fe, le tengo mucha fe a este producto. Supone que cuánto tiempo hay que esperar, 10 a 15 minutos hasta que se ponga duro. Bueno, esperemos entonces de 10 a 15 minutos hasta que se ponga duro. Yo no sé cuándo tiempo ha pasado y no sé qué tan duro se tiene que poner esto, pero yo creo que ya me lo voy a quitar porque ya quiero, o sea, tengo muchas cosas para probar, ya quiero probar todo, entonces como que... No mentiras tampoco, estoy siendo muy exagerada. Se sintió como incómodo, pero no me dolió, no me dolió. Como que salieron un par de cositas chiquitas. Yo siempre pregunto si son pelos o si son en realidad como espinillas, no lo sé. Lo siguiente que tengo por aquí es la base, todo lo que tiene que ver con base. Entonces tengo aquí una que dice que es hidratante y tengo otra que es una base líquida. Yo siempre les digo que no voy a estar comprando dos del mismo y no sé, por accidente me di cuenta que me traje dos. Aunque si les estoy muy honesta, esto se ve muy claro para como estoy en este momento, pero pues probémosla, probémosla a ver qué tal está. ¡Ay no, pero esperen! Bien, pausa, pausa por favor. Me faltó mostrar los utensilios que compré, porque es que compré varios utensilios. Entonces tenemos por acá dos esponjas, tengo una brocha, una brocha para las cejas, que no sé, la verdad está como rara, pero bueno, ahorita la probamos. Y una brocha de silicona para mascarillas. Ahora sí, entonces voy a aprovechar para poner a prueba una de estos utensilios. Ya humedecí esta esponja y aquí tengo entonces la base. que como les digo, siento, tengo el presentimiento de que tal vez está muy clara para mí. Está clara, está muy clara. Bueno, lo mezclé con una base que está más o menos de mi tono para que quedara un poquito más, porque es que ya estaba muy blanca. Esta base que compré y no sé, voy a ser muy honesta, esta esponja está muy buena. Una buena compra, muy barata, muy buena. ¿Cómo es que es eso? Bueno, bonito y barato. Y a mí me gustan los productos buenos, bonitos y baratos. La cobertura la veo bien, porque no sé si notaron que tengo como un pequeño brote por acá. He estado como que sufriendo últimamente de un poquito de acné. Entonces, imagínense cuánto los amo a ustedes, que estoy aquí poniendo en riesgo mi piel, porque yo no sé si está donde me vaya a brotar, yo no sé si hay las mascarillas, todas esas cosas que me he puesto van a brotar, pero vida solo hay una. Y hay que experimentar y probar cosas nuevas, entonces eso es lo que estoy haciendo para ustedes. Ahora voy a pasar al corrector, entonces. Me lleva mucho la atención porque en este lugar se han dado cuenta que casi todas las cosas son como de la misma marca. No sé qué pensar de la marca, pero bueno. Tenemos entonces varios correctores, son como el mismo corrector en diferentes tonos. Si les soy muy honesta, yo no soy muy fan de estos correctores así como de corrección de color, como que, no sé, siento que realmente son necesarios. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar la base que compré como corrector, porque como la base de por sí está un poquito más clarita, entonces también nos va a servir como para iluminar. Una vez más, lo voy a aplicar con ayuda de mi amiga la esponja, la esponja BBB, buena, bonita y barata. Creo que este tono de esta base fue apenas para utilizar como corrector. Para fijar la base del corrector, voy a tomar entonces un poco de polvo. Aquí están todas las opciones que tenemos. Solamente de esta. Lo estoy teniendo así porque ya la había empezado a romper y me había dado cuenta que no había hecho la toma mostrándoles el producto. Entonces, esto es lo que hay. No hay más ni menos. Simplemente un polvo. Pues yo simplemente voy a tomar un poquito en una brochita. Voy a fijar el área de las ojeras súper bien, con pequeños toquecitos. Y voy a aplicar un poquito entonces en el resto del rostro. ¿Qué les puedo decir del polvo? Nada, pues es como un polvo. El tono siento que de pronto como que no sé. No me convencen la verdad los productos de la piel. No me sorprendieron muchos, pero ya que ponemos como al resto de los productos que sean mejor, o al menos que el área de los ojos se reindiquen, porque por ahora estoy como meh. Nada me ha sorprendido. Vamos a darle entonces un poquito de color a esto, dimensión a esto. Voy a pasar entonces al contorno. Aquí también tenemos una gran cantidad de opciones. No, mentiras. Vean, yo no sé qué... Es que no sé, es como raro porque no había como mucha variedad de productos, pero pues esto supone que es un rubor. Pero para mí esto es un bronzer porque es un tono bastante oscuro y tiene como un solecito aquí. Ah, bueno, dice bronzer. Pero acá dice blush. No entendí. Y aquí... Vean esto, y aquí dice que ilumina las mejillas. Yo creo que deberían como que organizarse porque un producto que ilumine sea rubor y sea bronzer todavía no existe, pero pues, según ellos, como que sí. Entonces, bueno, pues yo voy a tomar mi brochita. Es un rubor... No, un rubor no. Un bronzer. Un rubor bronzer iluminador que tiene brillitos. Entonces aprovechemos pues como para... Como les dije, darle un poquito de color a la cosa. Ay, me gustó mucho. Creo que es con el primer producto que en serio como que me llama la atención y me parece destacable. Yo diría que es más un... Bueno, mentira, ¿saben qué? Creo que tal vez entiendo por qué la descripción. Si le estoy muy honesta, yo... Bueno, esperen, a ver, perdón. Tengo que perdonarme. Porque ahorita fui como muy... Juzgué demasiado rápido. Yo siempre juzgo muy rápido este tipo de productos. Depende del color de la piel de la persona, puede ser utilizado para diferentes cosas. Si de pronto a alguien le gusta un rubor un poquitico más cafecito, se puede utilizar como rubor, como pues bronzer, o también como es como brillante y está bastante brillante, como con un tonito doradito que no se le alcanza a ver muy bien, yo creo que quedaría muy bien como iluminador. Con el rubor. Bueno, ahora sí, no voy a decir nada. La verdad, creo que desde el principio de haberme quedado con mi frase yo no voy a decir nada, yo no voy a decir nada, porque juzgué muy rápido el bronzer y en realidad fue un buen producto. Entonces, bueno, en el rubor tenemos tres rubores. Son unos tonos como rosaditos, uno un poquito más café y otro un poquito más rosadito. Vean, ¿saben qué? Yo ahorita había dicho que ningún producto como que me había sorprendido y me parece bien. El rubor también me está gustando, está muy lindo. Estoy gratamente, me encuentro gratamente sorprendida. Y para el iluminador, no tengo iluminador, no tengo iluminador. Siento que no vendían porque tengo muchos de otros productos, pero iluminador por aquí no veo nada. Tengo una sombra, se supone que es para los ojos, pero es brillante, es blanquito. Entonces, creo que voy a aprovechar esta sombra para utilizarla como iluminador. No lo sé. Bueno, ya viene como que la tapa viene con una brochita. Parece como esos dulces que uno comía cuando estaba pequeño. Pues no sé, como esos que era como... Pero esto no huele a dulce. Y la verdad, si no estoy confiando en esto para aplicar menos en el rostro ya para comer. Pues creo que funciona como iluminador, la verdad. No, sí, pues no es un iluminador, pero siento que funcionó como iluminador. Y agrego un brillito. Soy más fan de los brillos que son dorados que los blancos, pero pues de todas maneras no había mucho donde elegir, entonces creo que funcionó. Siento que de pronto puede ser una buena opción de, como diríamos aquí en mi ciudad, desembalarse. O sea, si de pronto ustedes no tienen un iluminador, pues siempre... O sea, el iluminador básicamente es como un polvo brillante y una sombra es un polvo brillante. Entonces, uno más uno, dos. Los traje un poquito más cerquita porque ya vamos a pasar al área de los ojos. Y voy a juntar el área de los ojos y de las cejas porque aquí me di cuenta que no traje, pues o no tenían un producto para las cejas. Entonces me parece muy sorprendente que tengan mucha variedad algunos productos, pero de otros como que no tanto, la verdad. De todas maneras, vean que conseguí una brocha para las cejas, entonces eso sí lo traje. Ahorita la probamos. Yo les decía, ¿acuerdan que hubo una época donde este tipo de brochas eran pues la sensación? Entonces yo nunca la tuve, así que vamos a aprovechar para probarla. Y voy a aprovechar por hacerme las cejas con sombras porque pues como les dije, no había pues como un producto específico para cejas. Así que por aquí tengo unas sombras que están café. Yo creo que de pronto en esta paleta voy a encontrar con qué puedo hacerme las cejas. Tengo por acá algunas que son rosadas, verdes y otras un poquito más neutras. Como les mencioné, voy a aprovechar esta paleta entonces que tiene varios tonos café y que se me olvidé de mencionarles que compré también como un kit para, pues, como... ¿Cómo se dice esto? Como unos moldes para hacer las cejas. Ah, no. Ah, no, no, no. Yo no sé yo por qué sigo insistiendo con este tipo de cosas. Si ya las he probado un montón o no de veces y eso no sirve. Entonces como que, ay, yo no sé yo por qué me pongo... Esto es bo... Aquí hay un café que siento que está apenas. Como que, pues, una mezcla de estos dos de pronto. De todas maneras, obviamente a mí las cejas me gusta hacérmelas con algo mate, pero pues no sé si... Bueno, yo no sé esto qué tanto nos va a servir para las cejas, pero vamos a ver entonces qué tal está. Yo como que... Pues sí sirve. O sea, si les estoy muy honesto, yo soy más fan de pronto un pincel un poco más preciso. No sé si el color que apliqué acá está de pronto muy cálido para mí. Ojalá ustedes vieran a responderme como en tiempo real, pero entonces cuéntenme en los comentarios qué les pare de... No, sí, ¿saben qué? Al principio estaba como aquí un poquito... No sé, no sé. Pero no, sí, me gustó. Me gustó. No sé si la voy a volver a usar, pero me gustó. Ay, parece como un cepillo de dientes. Pero, pero sí, me gustó. Entonces el peor color que voy a tomar va a ser de la paleta de contornos que seguramente voy a haber utilizado ahorita, pero no utilicé porque pensé que eran sombras. Entonces voy a tomar este tono de aquí. Ay, no, espérenme. Pausa un segundo, por favor. Bueno, me retoqué un poquito la base que había aplicado pues como corrector en el área del párpado, como pueden ver. Y ya voy a empezar entonces con el primer color de la paleta que se supone que era una paleta de contornos y que voy a haber utilizado ahorita, pero pues yo apenas me enteré. Entonces voy a tomar este tono que está acá y lo voy a estar aplicando entonces como en el pliegue. Yo cuando hago estos videos, no sé como qué maquillaje estoy haciendo. Yo simplemente dejo que mi creatividad fluya por ahí, fluya en el viento, en el aire. Yo aquí más o menos voy haciendo algo que de pronto con los productos que tengo podamos pues como que un look que nos permita probar diferentes productos. Ya voy a agregarle un poquito más de sabor a este maquillaje. Entonces voy a tomar acá una de las paletas que tienen color. Esta tiene como unos tonos verdes, como verde, aguamarina, azul. Entonces creo que con esto podemos agregarle un poquito más de sabor a la cosa. Voy a tomar de la paleta que les conté ahorita que ya tiene como un poquitico más de sabor. Este blanquito que tiene brillos. Ah, bueno, este sí está como bien. Ay, este sí está súper bien. Voy a aprovechar y voy a tomar una vez más entonces el contorno que utilice este tono. Yo les voy a decir, la verdad, yo soy muy fan de estos tonos. Para mí estos tonos son como todo lo que está bien en esta vida. Entonces este lo voy a estar aplicando en la línea de pestañas inferior para conectarlo de una vez. Lo voy a conectar, difuminar un poquitico para que no se vea como tan intensa la cosa. Estoy impactada con la pigmentación de esta sombra. Sí está buena, sí está buena. Les voy a dar miedo en esta. Yo estaba como que, ¿será que sí? Pero sí, sí está muy buena. Entonces, como les estaba diciendo, voy a tomar el color brillante. Pues ya quiero como agregarle un poquitico de color. Entonces voy a tomar así como... Vamos a mezclar como estos dos colores, aunque se ven casi iguales. Pero no sé cuándo los dos elegir. Y lo voy a estar aplicando como en la línea de pestañas inferior y como en la línea de agua. Yo siento que estos videos en verdad no son tan tipo tutorial, sino más como que voy probando las cosas y les voy contando. Entonces, si ustedes de pronto quieren ver videos como más tutoriales y quieren aprender, en mi Instagram los pueden encontrar que yo ya he estado usando últimamente... Bueno, hace poquito les subí una GTV de maquillaje. Entonces ahí como que les comparto un poquito más de trucos, les enseño cosas y así. Aquí como bien le agregué como un pequeño popsito de color. Y entonces ya vamos a pasar a los delineadores, que tenemos aquí varias opciones. Tenemos estos dos lápices y por acá tenemos uno líquido que es el que voy a estar utilizando para este maquillaje. Porque para la idea que tengo en mente, quiero hacerme un delineador gráfico. ¿Sí ven? ¿Sí saben? Como una raya así exótica. Para mí el delineador es la parte más difícil del maquillaje. Yo no soy capaz de hacerme el delineado directamente como que de aquí a acá, no. Pero entonces voy a estar utilizando este delineado en otro pincel para hacerme pues el diseño. Pues la idea que tengo como en mente que va a ser como un delineado gráfico aquí en la parte de arriba y una raya normal hacia la parte de abajo. No me concentraba así desde que estudiaba matemáticas en el colegio. Terminamos con el primer lado. Sufrí. No estoy bien. Se secó un poquito rápido. El gel, pero pues siento que... Siento que quedó bien. Me gusta. Vamos a pasar ahora a la pestañina. En la pestañina me sorprendió. Creo que hasta ahora ha sido la categoría en donde más opciones tenemos. Tenemos por acá incluso un primer de pestañina, una pestañina morada, tenemos una pestañina negra, esta es otra pequeña, una fucsia y otra que es de la marca Wet n Wild. Yo la verdad nunca he probado un primer de pestañas. Entonces vamos a ver si esto en realidad sí hace la diferencia. Yo en otros videos les he comentado lo que siento por las pestañinas. Y es que mis pestañas la verdad son lo más nej del mundo entero. O sea, nejes que como que se ven igual con si les hago o no les hago nada, porque no son la gran cosa, no son tan largas, son como ahí. Entonces, pues nada, cuando una pestañina en serio hace que mis pestañas se vean como wow, es porque son buenas. Bueno, esperé como unos momenticos, ya vamos a aplicar entonces la pestañina pestañina. Aquí simplemente estoy aplicando la pestañina. Si les estoy muy, muy honesta, creo que esa primer en realidad no funciona. Bueno, yo no sé si ustedes hubieran lo probado, cuéntenme en los comentarios. Como que siento que no tiene que aplicar tanta pestañina para podérselo cubrir, que eso es lo que hace que se vea como más grumoso y por eso se ve como más extremo el efecto de la pestañina. Pues extremo, porque pues tampoco es como que el cambio de la vida. O sea, entonces, no lo sé, no lo sé. Yo siempre he dicho que qué es un maquillaje, qué es un maquillaje sin pestañas postizas, yo no sé. Entonces, las únicas pestañas postizas que tenían allá eran estas. Bueno, ya. Si ven, o sea, el cambio no fue como una cosa tan dramática, no son las pestañas, pues, pero si se ven, si se ven como bien. Entonces, como les dije, los labios me tenían súper, súper emocionada porque tenemos, tenemos de todo, tenemos de todo. Tenemos chapstick con sabor a Olaf, sundae, cereza. Tenemos por acá algunos labiales en diferentes tonos, delineadores y como un lápiz crayola. Yo no sé cuál era la bobada que yo tenía cuando estaba chiquita con estos brillos, que son como de sabores. Yo me moría y yo le decía a mi mamá, y por favor, por favor, cómprame muchos. Y ella me compraba uno de vez en cuando. Ahora, yo tenía como una de Coca-Cola, yo no sé si también tuviera una de Coca-Cola, pero pues, o sea, yo me moría por eso. Entonces, ¿ven qué? Vamos a probarlos todos, ya que crecimos y tenemos la oportunidad de probar diferentes sabores. A mí el día Olaf me tiraba con curiosidad porque, pues, ¿qué significa el sabor a Olaf? Olaf, ¿qué huele? Huele como a... Aquí la honestidad ante todo. Si a eso huele Olaf, qué desilusión tan horrible. Como a pega, como a pegante. Y aquí no se va en el colegio, huele a eso. Ay, este sí huele delicioso. Este es de sundae, de cereza. Bueno, aprovechemos para hidratar los labios que los tengo bastante, bastante re secos. Bueno, y este último, pues, doblámoslo. Aunque no lo voy a... Es de piña. Ay, huele rico. Estos estaban ricos. Pero el primero de Olaf, el primero de Olaf, nada que ver. Bueno, voy a estar entonces utilizando un labial nude. Yo soy muy de estos colores. Ah, yo soy de un labial, es un delineado. Yo soy muy de este tipo de productos, la verdad. Estos tonos, así como... Como nude, como colorcito carne. Como el color de mis labios en sí, me gusta. Ay, como que no me pinta. Yo voy a aplicar como el delineador, como que hacer un color así lindo, pero es que mis labios hoy como que no están ayudando. A ver si de pronto la cosa mejora un poquito. Bueno, ya. Yo creo que ya. Terminamos, terminamos. Eso es entonces todo. Este es el look que se creó al haber comprado todos los productos de la tienda de maquillaje más barata de Estados Unidos. Y pues sí, hasta acá entonces el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y si puede así, recuerden dar me gusta. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que por acá se las voy a dejar. Y recuerden que si ustedes quieren que yo los siga, lo único que tienen que hacer es mandarme una foto por Instagram en donde me muestren que llegaron a sacar el video. Y listo. Así vamos a por conectar y con nosotros mucho más. Entonces nos vemos en el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!